Mis amigos que vienen también por allá de la zona huasteca, el amigo Alex Gorba que también hoy está auxiliando por acá las labores, la gente por allá de estos lugares de Ponchava, Riaga, también Tarmona, la gente de La Reforma allá en Tampaón, mis amigos de Pucalcoy, la gente de Camacho, a todos ellos les estamos saludando, varios de estos jinetes huastecos hoy están reportándose acá de este lado. Les seguimos saludando a toda la raza que se reporta por acá de este lado, saluditos amigos de Pucalcoy, Rodríguez que también anda por allá en la parte de arriba, les saludamos. Les enviamos esto para ustedes, como dicen. Allá en San Luis Pozo, sí, hay una ganadería que se llama Rancho El Trebo y que triunfa cada día. Por diferentes sectores, poblados y rancherías. Su hosta rompe nubes, de copa cortizada, toros que donde sepan, ponen a temblar las plazas, por su forma de jugar, y por su bonita estampa. Su hosta rompe nubes, de copa cortizada, toros que donde sepan, ponen a temblar las plazas, por su forma de jugar, y por su forma de jugar, y por su forma de jugar. Su hosta rompe nubes, de copa cortizada, y por su forma de jugar, y por su forma de jugar. Vamos a enderezarlo, este jinete que ya está en el suelo, de costado, de canto, y vamos a esperar que se enderece nuevamente, para ver si puede seguir trabajando. No, ya no fue posible. Así concluye al maestro oficial de los baños, este, inaugurados, el día de hoy, aportación gratuita para el Rancho 2102. Ahí está esta información. También dice, saludenos a Cuseto Ruyartes, a los amigos Pepe Vega, a los ganaderos, a Jorge Zavala, a Gabriel Torres, a José Gutiérrez, a Gilberto Pérez, a Martín Ruiz, a Gabriel Villarreal. También dice, también para la tuna, a Oscar Salinas, de parte del Rancho 2102, les dice gracias, ahí va este evento, poco a poco, caminando. Aunque todavía no termina, todavía falta mucho por hacer en esta ocasión. Hacemos cambio, la terna de... Ayer la vi por la calle, vieras que el feo se siente. Nunca pensé que el vestido, un día cambiará mi suerte. Y atención a la puerta. Y ahora que soy hombre rico, y me hizo diferente, y está reglado por allá, sus ojos sonados, tenía su voz y la hinchada. Ahora sí. Ya que se estaba listo, los amigos estaban ya en forma de abrir esa puerta. Y la puerta se abre y está otra vota, ¿qué le parece el siguiente participante? Ahí tenemos el gabinete, también por el internet, y está cayendo porque el Toro 33, Rancho 2102, acaban de bajar. La puerta ya se encuentra abierta, ahí tenemos otra vota. La puerta, precisamente el siguiente participante que también sale colocado, es Ramón Torres, un montón de ese famoso Toro Fiscal de Federal, amigo Martín Ruiz, que también hoy lo presenta aquí por Catarina. Entonces seguimos viendo que está por ahí también trabajando por un machetazo limpio. Se queda por ahí que se siente la puerta de salida, tenemos por ahí ese cliente que sigue colocado. Entonces que los amigos de caballo están al pendiente para que el Toro sea lanzado. Se queda por ahí que se siente la puerta de salida, seguimos viendo por ahí movimiento. Y el Toro se derecha, ya no presenta ningún resparo, únicamente por ahí caminando. Ahí está la charrilla. Venga el aplauso para Ramón Torriarte. Cerra el pres. Venga el aplauso para Ramón Torres. Venga el aplauso para Ramón Torres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios, Dios! ¡Uy! 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 Amigos de las Cámaras 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 es el famoso alma negra también amigo Gabriel Villarreal que también presenta a ese toro por acá por esta región, miren nomás estamos viendo por ahí también que el toro ya se está portando quietecito, entran por ahí también los amigos de caballo, ya queriendo también hacer ese toro que ya se quedó quietecito que ya no se puede absolutamente para nada seguimos viendo, el toro sigue dando rendimiento ese toro se sigue levantando aquí está el amigo Toño, si no me equivoco es el que estamos viendo ya hace su bajada, venga el aplauso merecido también ¡Olé! aunque no hay fiesta en mi rancho pero no me voy a estar tocando muchas familias y amigos al rancho mi madre mi padre que nunca toma como un loco está y el doño de la radio saludos saludos y el resto de la carácter y Martínez saludos 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 a poder, a mi rechazo a San Francisco, el saludo aunque me sienta muy callo me pierden unas caderas a una conucha de fallo y a una dama lo que quiera por ahí con la canción dice la diferencia, allá para salud también al morro para esteban también de Puerto del Río de parte de San José de Caroz le mandamos el saludo ahí tenemos la banda heredera que nos sigue delitando compadre, adelante mis amigos también a la familia Gallegos, también de Illinois a los Rochas también de San Rodrigues también de Houston, Arkansas de Illinois también, de parte de los Rochas claro, también para Lini también de San José de Gómez de parte de Chavo, que le gustó mucho Ándale la gente del tanque dice allá los saludos de Santiago de San Donaz a las 11 de la noche allá en Bragonia, Maldonado y familia que nos dedican allá en la Unión Americana ahí va el saludo por medio de las cámaras el Antonio Carrizal el gerente de mucho fuerte con la Cine y famosísimo esperamos todos los delitos de la vuelta que ha probado ser valiente y nunca ha mostrado el pobre que me importa si se ofende el que no es el que no es el que no es Ese le lleva un fronterizo y es de la huerta. Era más. Un duro que sigue dando más y más. Un duro que no se deja dominar por este valiente que estaba viendo. Un duro muy experimentado. Antonio Carrizales. Que le seguía viendo que ya casi lo está logrando. Un duro que ya está dejando de reparar. Únicamente corriendo y corriendo. Se queda quieto. Por ahí se entrena. Sigue únicamente caminando. Ya no presenta ningún reparo. Ya no presenta ningún giro. Ya que por acá seguimos viendo los amigos de caballo. Muy expectativa. En cuanto ya se han deshidratado. Se han deshidratado. Ya no estará. ¡Ándole! Se salió. Se salió todo. Cuidado. Acá agarró gente. Acá lo tenemos.